Hermano Maximiliano, si dicen que Dios es amor y que es la solución, entonces ¿por qué sufre tanto la gente? Hermanito Fernando, no todos los sufrimientos vienen de Dios, aunque las Sagradas Escrituras dicen en Zacarías 13.9 que seremos probados como el oro. ¿Y usted ha sufrido mucho? Mucho no, bastante, te lo voy a contar en verso. Sufre el pobre y sufre el rico, sufre el anciano y el joven, unos por inocente y otros porque se disponen, dándole la espalda a Dios justifican sus razones y viven de cualquier modo sin paz en sus corazones. El sufrir causa dolor, tengo experiencia montones, quiero contarles algunas, pongan atención señores. Fui huérfano desde cuna, vivo mis progenitores. Muchas veces compartí con hambre muchos dolores, ignorando por completo el por qué sufren los hombres. Mi cuna fue muy humilde, sencillamente muy pobre, campesino desde niño, admirado en mis labores. Dormía en el duro suelo, desconociendo colchones, en un cuero de venado, la muerte me tuvo al borde. El aguijón de las pulgas, el rascar de sabañones, la anemia y el paludismo, el azote de los hombres, el grito del caporal, el relincho de potrones, el pitar de toros bravos, el cumplir de mis labores, el trajín de la quesera, chiste grosero de peones, los viajes de ganaderías. Me fueron haciendo un hombre hasta alcanzar la estatura con la que hoy me conocen. Fui uno de aquellos tantos que engañaba corazones, mintiéndole a las doncellas, pretendiendo sus amores, metido en la idolatría, compartía con los burlones, muchos rezos aprendí, disque para curaciones. Pero hoy ya todo ha cambiado, tengo al Señor de señores, le rindo la gloria a Él y un manojo de canciones. Él trajo paz a mi alma, aliviando mis dolores, me acompaña día y noche, me ha dado un talento enorme, de cantarle y adorarle, de predicarle a los hombres, de abrir la puerta del cielo cuando hago mis oraciones. Me ha dado una linda esposa con un corazón muy noble, una casa bien bonita donde el Señor me responde la bendición en mis hijos con ministerios y dones. Hermano, les aseguro, con muy sobradas razones, que con Cristo no hay tristezas, en Él no existen rencores, por eso le canto alegre, le rindo a Él mis dolores, y grito a los cuatro vientos, ¡Jesucristo, Él es Señor de señores!